Buenas, buenas y yo soy Eva Pago de los Flores y hoy también estoy súper feliz porque hoy inauguro un segmento en este canal que se va a llamar Historia Miss y si tú que estás viendo esto quieres saber de qué trata esta Historia Miss, sigue viendo el video Ajá señores y hoy vamos a hablar sobre Susana Duin, mi Venezuela 1955 Y mi mundo 1955, esta mujer fue una mujer que fue Miss Miranda en su participación en el Miss Venezuela aunque no logró posicionarse como Miss Universo Venezolana si estuvo ahí en la finalista, en una finalista de él y para ver y recordar un poquito de todo lo que fue su paso por el Miss Venezuela y todo lo relacionado a ello, sigan viendo que finalmente ganó la aprobación de los jueces y el título La filmstar Eunice Gaysen cruza a Miss World de 1955 El jugador es Miss USA, con Miss Grease Le gustó como quedó el video, le gustó ver a Susana desvolviéndose en la pasarela no se le hago el guarapo ni siquiera un poquitico Bueno señores, lastimosamente ya llegamos al final de este video y si tú quieres saber un poquito más acerca de este canal y acerca de los videos que se vienen y si quieres dar recomendaciones puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios y si quieres saber sobre mis contactos, donde me pueden conseguir por ejemplo en Instagram, que es evapagolaflores y el contacto lo pueden ver aquí abajo en la cajita de descripción Bueno, ya me tengo que despedir Un besito y hasta la próxima